Producciones que a Ramos presenta A la otra Jessica, a Josecito, gracias por estar aquí ¡Fuero, cuero! ¡Fuero, cuero! ¡Fuero, cuero! ¡Rompe la, rompe la! Déjame presentar al grupo de Dios Que todos los miembros son los que creen Aunque ellos son todos coloribles Pero no ganas a las sabrosas Me diré con mis cuatro cargos Como queremos tantas honor a por si no hay Solo tú y yo Y dos, los dos Solo tú y yo Y dos, los dos Solo tú y yo Y dos, los dos Bueno, sí, es una pregunta muy, muy interesante Realmente, pues sí Es mi primera vez grabando con una orquesta de salsa dura Como lo es Garizón Una excelente orquesta que complementa muchos músicos talentosísimos Y de los cuales yo estoy aprendiendo mucho, mucho Siempre lo digo a donde voy Y esta primera experiencia grabando en estudio Pues con esta orquesta Sé que va a ser genial Sé que a la gente le va a gustar El tema O los temas que llegásemos a grabar Y por supuesto que Será una experiencia muy gratificante Vamos a dar todo de nosotros Para que esa producción quede Al cien por ciento Y sea del gusto y del agrado de todo el público Yo sé que va a ser así Porque con estos tremendos personajes Que tengo a mi lado Pues se va a lograr Sé que se va a lograr el trabajo Y de seguro va a ser un esfuerzo de todos Y va a quedar genial Ya les van a ver que les va a gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, definitivamente que este tema es bastante amplio Es un tema bastante profundo Sabemos que aquí en Panamá hay muchísimo talento Hay muchos autores nacionales Creando sus letras Haciendo sus composiciones Y en algunas ocasiones Tal vez no se les da el valor que merecen Como autores nacionales que son Yo creo y considero que nosotros como cantantes O los músicos en general Tenemos que empezar a realzar un poquito más El valor que tienen estas personas De la casa Primero que todo Siendo de la casa Pues darles ese apoyo Y esa prioridad que merecen Porque no solamente realizar un cover Es lo que te va a llevar a tener éxito O es lo que te va a llevar a ser una persona Pues conocida en el campo de la música Pienso que tiene muchísimo valor Crear tus propias letras Hacer tu propia música Crear música nueva Música fresca Canciones inéditas Que sean del agrado de la gente Yo creo que lo más importante Es mantener Esa idiosincrasia De que bueno Vamos a hacer algo que sea propio Vamos a hacer algo que sea nuestro No tengo nada en contra de los covers Inclusive pues los covers Sabemos que están muy de moda Hay muchos cantantes de aquí y de afuera Haciendo covers Pero en lo personal yo siento Que hay que abrir la oportunidad Y campo a la música Inédita A la música Al estilo propio A los compositores de aquí de la casa Hay mucha gente talentosa Como replica aquí en Panamá Y pienso que por esa línea Podemos todos como enfocarnos Para ir apoyando un poco más Ese sector de la música Que está un poco apagado Música 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 y cuando voy pues tito puente conversó conmigo quedamos en acuerdo enseguida me dijo entonces está de acuerdo si estoy de acuerdo pues comienza mañana en tal parte para papá así fue como empecé con con tito puente con la gratitud de caco bastable primero tuve casi 11 meses por el problema de la transportación no conocía la ciudad de nueva york es inmensa y y y y y y Bueno, como veo yo de pronto el futuro de la música con todos estos tiempos que estamos pasando actualmente Bueno, honestamente lo veo bastante difícil, lo veo un poco difícil, tanto para cantantes solistas como para los grupos musicales así sea del género salsa o cualquier otro tipo de género que tengamos en Panamá y en el mundo Hablo por mi país, sabemos que la industria está paralizada sabemos que vamos a ser el último sector o el último rubro en tener acceso a volver a las actividades normales las fiestas, las aglomeraciones las rumbas, como decimos en Panamá pues se van a ver bastante afectadas hasta que todo esto se normalice y mejore entendemos que lógicamente es por la salud y el bienestar de todos nosotros y de nuestras familias, pero definitivamente esto va a tener un impacto muy grande dentro de lo que es la música tenemos que ser un poco pacientes pero tener la esperanza y la firme convicción de que en algún momento vamos a salir de esto, que todo va a mejorar y que, bueno confiados en Dios de que vamos a seguir echando para adelante llevándole música al público llevándole música a la gente aquí en Panamá pues la gente disfruta muchísimo de los shows disfrutan muchísimo de disfrutar de una reunión familiar o con amistades donde haya música donde exista un grupo que pueda animar la actividad y bueno, esperemos que todo esto mejore y se normalice pero definitivamente va a tener un impacto pues grande dentro de la música bueno, miren me identifico mucho, mucho con artistas que no necesariamente son del género de la salsa pero que a mi entendimiento son artistas que dieron un giro totalmente en lo que fue la música del ayer les puedo mencionar al grupo Mosedades yo crecí escuchando esas canciones por influencia de mis padres pienso que es un grupo espectacular un grupo del cual nosotros tal vez hoy en día no vamos a escuchar música igual al igual que Camilo Sesto les puedo mencionar les puedo mencionar esos dos porque me encantan sus canciones a pesar de que crecí en una generación pues mucho más más reciente pero son canciones que uno escucha hasta hoy día y son muy gustadas por el público son muy gustadas por las personas y yo pienso que serían mis dos ejemplos de músicos del ayer que les diría que son íconos de la música y bueno ahora bien en el género de la salsa que es lo que practico actualmente les puedo mencionar que mi influencia o músicos del ayer un poco más recientes de generaciones más recientes tal vez serían músicos como Frank Lee Ruiz como Wichy Camacho Willy González todas estas salsas del género de música o salsa sensual más que todo un Eddie Santiago son a mi punto de vista artistas que le dieron un giro a lo que es la salsa hoy día tenemos que tal vez buscar un poquito más de esa música melódica de esa música de salsa sensual que tal vez ahora se toca pero un poquito menos o sea todo lo que escuchamos ahora de salsa sensual son de estos artistas que vienen de las épocas de los 80 de los 90 y pues en lo particular yo disfruto mucho ese género de salsa obviamente la salsa dura que es lo que practicamos nosotros en la orquesta de Arizón me encanta también pero son unos músicos que les puedo mencionar como íconos para mí en lo que es la música de la ayer que va a empezar en la faena nada resulta más lindo que un amanecer criollo el campesino y el perro la gallina y los pollos los maletas y corriendo y corriendo pasamos yo gritando adiós María La renuncia la lleva, que ya el gallo está cantando Y esta curtea la anunciando, que va a empezar la faena A lo lejos campesinos, con el alado y los huelles El cubiro pasa y grita, amáralo en los mameyes Que cuando venga de casa, paso a buscarlo con Juana No compran para la safra, la gente de la sabana La renuncia la lleva, que ya el gallo está cantando Y esta turbia la anunciando, que va a empezar la faena Una bata, una mula, un caballo siempre fresco Son los que vienen y van, cargando pa' quitar tres por Trabajar siempre segura, engordando con agua Siempre el hombre con ternura, la cuida para un rey Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena En sí ya la, en sí ya la, que nos vamos para el monte Oye, ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Nada resulta más lindo, que una baja de ese frío Yo lo digo yo Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Llanero, 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 llanero Oye, llanero, en sí ya tu llevo a avanzar Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Una bata, una mula, un caballo siempre fresco Son los que vienen y van, cargando pa' quitar tres por Música Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena El sol, pinta de amarillo, reluciente en la sabana Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Y un cafecito caliente, temprano en la mañana Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Ya le ven si ya la llevo, que va a empezar la faena Música 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 Música